Retumba el cuerno de Chivo Acude la del once al ruido del centenario Le dicen el cuero lobo los jefes del alto mando El uno es la clave de oro en los números del radio Es del equipo de apoyo del señor Joaquín el Chapo En un comando de truca se pasea en la cruz pelota A porradas de blindaje y pistoleros de escolta Hay un arsenal militar de las que querrás detonar Soy un hombre de palabras por eso sigo avanzando Me he levantado de abajo, ahora yo soy el que mando No me gusta hablarte más, si no hay arreglo hay balazo Oiga señor licenciado, cuente conmigo y mis hombres Lo mismo va para el cuate, para el junior también, para el doce Y para los que traen la duda, el dos tres es de mi sangre Pulseadita y con la banda, toquenme la de mi hermano Háganse que traigo el cuerno, voy a darle un calonazo Y quiero que la repitan con el norteño tocando